Ya le estaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le estaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le estaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le estaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le estaremos de corazón, ya le estaremos de corazón Ya le estaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le estaremos de corazón, ya le estaremos de corazón Ya le estaremos de corazón, ya le estaremos de corazón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le estaremos de corazón, ya le estaremos de corazón Ya le estaremos de corazón, ya le estaremos de corazón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga,... Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le estaremos de corazón, ya le estaremos de corazón Esta chichada que te quiere ver campeón No me importa lo que digas Lo que digas no te va Yo te sigo a tu mamá Que cada vez te quede a tu mamá Mi boca, mi buena amigo En la campaña volveré a estar contigo Y alentaremos de corazón Esta chichada que te quiere ver campeón No me importa lo que digas Lo que digas no te va Yo te sigo a tu mamá Que cada vez te quede a tu mamá Mi boca, mi buena amigo En la campaña volveré a estar contigo Y alentaremos de corazón Esta chichada que te quede a tu mamá No me importa lo que digas Lo que digas no te va Yo te sigo a tu mamá Que cada vez te quede a tu mamá Mi boca, mi buena amigo En la campaña volveré a estar contigo Y alentaremos de corazón Y alentaremos de corazón Esta chichada que te quede a tu mamá No me importa lo que digas no te va a estar contigo Y alentaremos de corazón Y alentaremos de corazón Y alentaremos de corazón Esta chichada que te quede a tu mamá No me importa lo que digas no te va a estar contigo Y alentaremos de corazón Y alentaremos de corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!